Hablar de Víctor Espinosa es hablar no solamente de una persona, ni tampoco de un jinete, ya que estamos hablando de historia. Víctor Espinosa, oriundo de Tulancingo Hidalgo, cuenta con más de 3,300 victorias y ganancias superiores a los 193 millones de dólares, de los cuales un porcentaje se va gracias a sus labores altruistas, en donde ayuda a los niños con cáncer en la ciudad de City Hope. Víctor puede presumir el haber ganado tres veces el Kentucky Derby, 2002 con War Emblem, 2014 con California Chrome y 2015 con American Pharoah, mismo caso, en mismos años, el Prickness Stakes, y en 2015 logra completar la triple corona con American Pharoah al ganar el Belmont, hecho, que no se conseguía desde 1978, y que ahora, solo dos se han conseguido en más de 140 años de historia. Además, Víctor es el único jinete en lograr el gran slam hípico, además de ser un jinete multiganador de clásicos con más de 250, incluidos la Copa del Mundo de Dubai en 2016 y el Breeders' Cup Classic, entre tantos. Ha sido tres veces galardonado con el trofeo ESPI que otorga la cadena ESPN, y es el flamante ganador al Premio Nacional del Deporte 2016 por trayectoria, donde podemos decir que finalmente su país le hizo justicia a tan brillante carrera. Él es Víctor Espinosa.